No, 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 no sé No sé muy bien si voy a volver Salí al campo para poder sentirme libre otra vez Me imaginaba un lugar que no podía perder Estaba lleno de caballos que no querían correr Aunque eran todos de un vecino inglés No, 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 no sé No sé muy bien No sé muy bien Si voy a volver No sé muy bien Me desperté esta mañana y vi la cara de mi mujer Misurada de la noche de ayer Abrí la ventana y me fui sin correr Para beber el viento del amanecer No, 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 no sé No sé muy bien No sé muy bien No sé Si voy a volver No, 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 no Fue un jueves a la noche Después de bajar mi coche Preguntó ¿Cuáles son sus costumbres, joven? Debe acompañarme Debe acompañarme Debe acompañarme Le van a un psiquiatra Que me miró fijo en su habitación Y un beso me tiró Dieciséis horas de pelo Dieciséis horas sin comunicación Luego me dijeron Que tenía que ser un error ¿Usted conoce la existencia del bolso? No O sea que usted declara que no conoce la existencia del bolso Negativo ¿Quién vio lo que había dentro del bolso? No, para mí que lo vio en el bolso O sea, usted declara que conoce la existencia de lo que había dentro del bolso Pero no declara la existencia del bolso Negativo Pero usted conoce el contenido del bolso ¿Qué bolso? El bolso que encuentran en su pobre español ¿No se haga el fin? No Bernardo Bernardo A este lo dejan es complicado Dieciséis horas de pelo Dieciséis horas sin comunicación Luego me dijeron Que tenía que ser un error Dieciséis horas sin pelo Dieciséis horas sin comunicación Luego me dijeron Que tenía que ser un error Dieciséis horas sin pelo Dieciséis horas sin pelo Dieciséis horas sin comunicación Luego me dijeron Que tenía que ser un error ¿Qué estaba con la antigad? Cuando se monta la antigad ¿Qué estaba con la antigad? ¡Gracias por ver! 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 He llegado ¡Gracias por ver! 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 Quiero volver a la autopista Donde nadie es igual Para poder dejar atrás Aquello que me hizo mal Lo que se ponga adelante Te pasaré mientras voy, buscando algo distinto, pero que sea mejor Ya me puede ser demasiado tarde, puede ser peor, para no perder tiempo Me la tomo hoy, te prenderé el alma al diablo, y hablaré con Dios Pero no voy a arreglar, con ninguno de los dos Voy a rodar la autopista, hasta llegar al final Quiero volver a la autopista, donde nadie es igual Para poder dejar atrás aquello que me hizo mal Voy a subir una rubia, que sepa viajar Que no me quiera ir en luz, y abrir la puerta de atrás Mañana puede ser demasiado tarde, puede ser peor Mañana puede ser demasiado tarde, me la tomo hoy Mañana puede ser demasiado tarde, puede ser peor Mañana puede ser demasiado tarde, me la tomo hoy Me la tomo hoy Hoy Quiero comer No puedo dormir Estoy agitado Estoy agitado Y no quiero beber Estoy agitado Y sé por qué Porque ya llegaré en el próximo tren Porque ya llegaré en el próximo tren Nunca voy a mojar Voy a probar Poder Poder Es cognitiva, cognitiva, pero libre y rodando la acción Es cognitiva, cognitiva, pero libre y rodando la acción Es cognitiva, cognitiva, pero libre y rodando la acción Es cognitiva, cognitiva, pero libre y rodando la acción Es cognitiva, cognitiva, pero libre y rodando la acción Porque está por en casa, pusiendo su corazón Es cognitiva, cognitiva, pero libre y rodando la acción Es cognitiva, cognitiva, pero libre y rodando la acción Es cognitiva, cognitiva, pero libre y rodando la acción Es cognitiva, cognitiva, pero libre y rodando la acción ¡Gracias! 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 Yo soy igual que pase todo lo que tenga que pasar Yo solo sé que quiero hacerte el amor 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 No me pregunten por qué Todo ya fue con ella No creo que la vuelva a ver Aquella estrella Parece ser que tal vez De veras No creo que la vuelva a ver Aquella estrella Parece ser que tal vez Valga la pena Una vez más Solo en la vida Me vuelva a encontrar Para que llegue Decir que la vida La que no pueda olvidar No me pregunten por qué Todo ya fue con ella No creo que la vuelva a ver Aquella estrella Yo soy el gallo Que va a ponerte en acción Por eso cuando estés conmigo No mires a mi amor No mires a mis amigos Yo soy el gallo Que te dirá como ganar Yo soy el gallo Que va a enseñarte a jugar Por eso cuando estés con vos Mejor yo pienso Por los dos No me pregunten por qué Yo soy el gallo que va a robar tu corazón Yo soy el gallo que va a ponerte en acción Por eso cuando estés conmigo no mires a mis amigos Por eso cuando estés conmigo no mires a mis amigos Por eso cuando estés con vos mejor yo pienso por los dos Gracias por ver el video A veces supe que iba a perder sin saber bien como ni por qué A veces dije esto no lo voy a hacer siempre lo hice nunca sin querer A veces he mentido y otras veces he sido lo que no hubiera querido ser Más por todo lo que he visto es por eso que insisto en que me queda mucho por hacer 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mucho por hacer 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 ¡Gracias! 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 En mala fama cuando sos natural Me comas flojes Ni te equivoques Todos esperan para criticar Si sos distinto Seguí tu instinto La mala fama no te puede parar Mala fama porque no sos igual Dicen que sos raro y que tenés que cambiar Mírate encostado para disimular Y da vuelta a la cara para no saludar Manten la cabeza Ni tenés que saltar Acá se llama la fama cuando sos natural Y de vuelta a la cara para no saludar Y de vuelta a la cara para no saludar Y de vuelta a la cara para no saludar